El diario oficial de la Generalitat Catalana, previa autorización del Gobierno de España, publicó ayer el nombramiento de los consejeros de Quim Torra y hoy han tomado posesión de sus cargos. En consecuencia, automáticamente, el artículo 155 de la Constitución deja de estar en vigor. Se pone así punto y final a casi siete meses de suspensión de la autonomía catalana. El desafío comenzó a materializarse ya el 1 de octubre. De las palabras se pasó a los hechos con el referéndum independentista, aunque sin muchas garantías ese día se votó, pero hubo también mucha tensión en la calle. Diez días después Puigdemont, en el Parlamento, aseguraba solemnemente que, aunque unos segundos después él mismo pedía que esa declaración de independencia no tuviera efectos. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de las fuerzas constitucionales. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. La aplicación del 155 fue una solución extrema e inédita para frenar el proceso independentista. Se aprobó en el Senado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. Poco después, la Fiscalía se querella contra Puigdemont y el resto del Gobierno por rebelión, sedición y malversación. Pero el expresidente huyó a Bruselas antes de las últimas elecciones catalanas, que acabaron en victoria para Ciudadanos sin evitar una mayoría parlamentaria del bloque independentista. Ya con Roger Torrent como presidente del Parlamento de Cataluña, Llarena denegó a Jordi Sánchez la libertad para tomar posesión como presidente. Impidió también la investidura telemática de Puigdemont. Como última opción, elegido por el expresidente, el independentista Kim Torra fue propuesto como candidato y posteriormente investido presidente. El Gobierno se había negado a publicar la lista inicial de consejeros de Torra, ya que dos de ellos, Rull y Turull, se encuentran en prisión y otros dos, Comín y Puts, están huidos de España. El presidente se vio obligado a rectificar y a sacar de la lista a los cuatro consejeros. Además, se decidió apoyar la moción de censura que colocaba Pedro Sánchez como presidente en sustitución de Rajoy. El levantamiento del 155 llega ahora con la toma de posesión del nuevo Gobierno, poniendo fin a siete meses de incertidumbre para la autonomía de la Generalitat.